¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día para toda la audiencia de la FM Fiel. ¿Cómo están? Bien, y preocupados por lo que sucede en la capital provincial. Y bueno, nos habían llegado algunas noticias de Villa María. Queremos que nos cuentes cómo es la situación allí. Bien, te cuento. En la ciudad de Villa María también se ha producido el acuartelamiento de las fuerzas policiales que están desde ayer incorporadas al reclamo este de mejoras salariales con la provincia de Córdoba. La reunión de los agentes en nuestra ciudad está en el comando, lo que era el comando, comisaría de la mujer allí en la entrada por la ruta 9 a la ciudad de Villa María, en la avenida Presidente Perón. No se han registrado en nuestra ciudad incidentes como los tristes hechos que estamos viendo o que estamos todos pendientes en la ciudad de Córdoba. Afortunadamente se ha comunicado desde la fuerza policial que se han mantenido durante toda la noche de anoche guardias mínimas y recorridos de algunos patrulleros a cargo de personal jerárquico de la unidad regional San Martín. Y si bien se han producido algún hecho de robo en la ciudad, son un par de casos de aislados que no constituyen, digamos, no entran en la estadística del tema de los saqueos o los robos violentos que se han producido en otros lugares de nuestra provincia que tristemente tenemos que estar compartiendo y comunicándole a la gente. Claro. Fernando, los bancos están cerrados. Bueno, acá en Rivice, por ejemplo, no hay clases, que debe ser en toda la provincia. Allí en Villa María, ¿qué información tenés? Bueno, los colegios públicos de Villa María hasta mañana estaban todavía con la incertidumbre acerca de si tenían que confirmar o no todavía que no iban a tener clases, pero hubo comunicados del gremio docente desde la noche de anoche indicando que no se iban a dictar clases. Sí, algunos colegios privados han comunicado que el desarrollo de la actividad es normal. En nuestra universidad el desarrollo del dictado de clases es normal. Estamos ya en época de examen. Lo que informábamos hace un rato también es que el transporte urbano aquí en nuestra ciudad es normal, el transporte local, a pesar de que el gremio a nivel provincia, ahorita, ha decretado un paro de corta, media y larga distancia. Sí, en los colectivos locales, en la ciudad de Villa María, funcionan normalmente. Los bancos, Banco de Córdoba y Banco Nación, no están atendiendo. En el día de hoy no han abierto sus puertas. Sí, y todavía hay gente a la espera, no se sabe, no han resuelto todavía la situación. Bancos como, por ejemplo, el Superville, que es donde acuden los jubilados a cobrar sus saberes, que tienen una especie de guardia mínima donde están atendiendo a alguna gente. Por otro lado, los otros bancos estaban a la espera de alguna definición para saber si iban a abrir sus puertas. Los empleados han acudido normalmente a su lugar de trabajo, pero estaban allí esperando las condiciones de seguridad para hacer su actividad. Bien, es decir que en líneas generales, en Villa María, si bien hay expectativa, hay calma. No tenemos los hechos, por ejemplo, que suceden en Córdoba. No, porque los patrullajes, estas patrullas mínimas que te comentaba, que estableció la regional San Martín, acá en la ciudad de Villa María, que no es con personal de calle, sino con jerárquicos, ocupando esos lugares y haciendo los patrullajes, se vio reforzada por la seguridad ciudadana, que es como una especie de policía municipal que tiene la ciudad, que no es concretamente una policía, pero sí que actúa como fuerza de prevención y seguridad, que han patrullado toda la noche y, como te decía, no se han registrado un par de casos de robos que solo, digamos, engrosan la estadística. No tienen que ver con esta ausencia de personal policial en las calles. Bien, en cuanto a lo que sucede en Córdoba, ¿qué comentan ustedes allí entre periodistas? ¿Se irá a solucionar? Bueno, vemos que el gobernador dio un ultimátum, pero, ¿qué dirá la policía? Los agentes que están autoacuartelados, para mí no le van a hacer caso a este ultimátum que le dio hasta las 10 de la mañana. Mirá, el ultimátum del gobernador y la reunión que tuvo con Ortiz Pellegrini esta mañana allí en la Casa de Gobierno, no han llegado a un acuerdo, porque de los 15 puntos presentados por la policía como reclamo, la mayoría no han sido aceptados, no se han podido poner de acuerdo. A través de la justicia provincial, anoche se publicó un documento que instaba a todos los agentes del orden a cumplir con sus tareas bajo percibimiento de poder ser sancionados si esto no ocurría. El gobernador de la provincia, no sé, es como que ha elegido dos caminos. Por un lado el mediático, que es algo que nosotros conocemos, que sabemos que los canales de televisión, en muchos casos, y algunos medios y diarios y medios radiales de nuestra provincia, son, digamos, de alguna manera funcionales y protectores con el gobierno de José Manuel de la Sota, y en cierto modo minimizan o trasladan culpas hacia el gobierno nacional. En este caso, en lugar de ofrecer soluciones, trasladan culpas. Se ha publicado a través de las redes sociales, desde las cuentas oficiales del gobierno de Córdoba, una carta enviada por el gobernador al jefe de gabinete de ministro de la Nación, Jorge Capitanich, donde salen publicados, aparentemente, los números de teléfono personales del jefe de gabinete, de la nueva ministra de Seguridad, del secretario de Seguridad de la Nación, el teniente coronel Sergio Berni, y otros números más, que en sí, sinceramente, no aportan ninguna solución al conflicto que se están viviendo en Córdoba. Uno ha tenido contacto con mucha gente en la capital provincial, que ha estado y ha vivido una noche con miedo, una noche con incertidumbre, y algo que no nos hace bien, porque no necesitamos estas cosas nosotros, los cordobeses, ni los villamarienses, ni en el revista, ni en ninguna parte, estar con miedo y estar con incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. Nos merecemos, creo, a esta altura del año y a esta altura de la vida, poder trabajar, poder vivir en paz, poder circular por la calle, sin que los aprovechadores de siempre, que fueron a saquear, entre comillas, los lugares, los comercios, se han llevado motos, palos de golf, grupos de electrógenos, televisores LCD, eso no es hambre. Una verdulera de la capital cordobesa comentaba que una banda entró en su local, por supuesto, lleno de cajones con verduras, frutas y demás, y se llevaron las tres balanzas electrónicas, no le tocaron una manzana. La verdad que es gravísimo. Y lo que vos decías de los teléfonos, sí, verdad, publicó en la supuesta carta, porque Capitanich negó haber tenido contacto, están publicados los teléfonos, que me parece que es gravísimo, ¿no? Pero son cuestiones políticas. Claro, una puja política en la cual quedamos nosotros en el medio, porque acá la posición, creo, lo más sensato posible, la posición que debemos tomar, digo, comunicadores, los ciudadanos comunes, los ciudadanos normales que andamos por la calle, que esos somos también, por supuesto, es el reclamo de que tanto el gobernador de la provincia como el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación se pongan a tiro, se pongan, dejen las discusiones para otro momento, pongan las barbas en remojo y se dignen a brindarnos la seguridad, a permitirnos la paz social, ¿no? A través de gendarmería, a través de la policía, solucionando su conflicto. De alguna manera, esto ya tendría que haber sido resuelto porque van casi 24 horas del conflicto con la policía y se sabe que cuando para la policía, cuando las fuerzas de seguridad no están presentes, siempre están. Los hechos que suceden habitualmente se potencian. Y por supuesto, cuando hay algunas bandas organizadas, salen a hacer desmanes, uno nunca sabe si por una zona liberada, porque los fogonean, porque les pasan el dato, o porque saben que nadie va a accionar en su contra, y siempre suceden estas cosas. Lo que nosotros merecemos es que solucionen este conflicto, que los policías cobren lo que tienen que cobrar de salario, como todos los trabajadores, porque en definitiva esos son trabajadores, y que nosotros podamos vivir en paz y empezar el mes de diciembre, camino a las fiestas, camino a fin de año de la mejor manera. Bien, y para cerrar, Fernando, lo que es grave también el tratamiento, la información, anoche estaba mirando algunos medios de la capital federal, y uno de esos medios, Afina Clarín, y Canal 13, cuando los otros ponían en el aire todo lo que sucedió en Córdoba, estaba pasando una nota con el jugador este, como es Mauro Icardi, por un tema de polleras, y después más tarde pusieron un titular que realmente es alarmante, como consecuencia de la situación nacional, estalla Córdoba, título tremendo, ¿no? Sí, sí, una de las primeras declaraciones que hizo el gobernador de la provincia cuando le hicieron nota anoche a eso de la una de la mañana, después de las 12 de la noche, en Canal 8 de Córdoba, que retransmitía el canal de cable C5N de noticias, y después habló con TN, y después habló con otros canales más, era que esto es producto de la inflación. Realmente, cuando uno escuchó al gobernador diciendo, el gobernador de la provincia, el gesto del distrito en el que uno vive, del cual uno espera las soluciones, el aplomo suficiente para resolver este tipo de conflictos, traslade la culpa del accionar de bandas organizadas que roban y destruyen la propiedad, la vida de la gente, a la inflación, a una cuestión numérica, exista, no exista, sea grande, bueno, muchos no coincidimos en eso, pero sea grande o no lo sea, trasladar esa culpa me parece que es un acto de negligencia, por decirlo de alguna manera. Bien, Fernando, te dejo un abrazo inmenso, que tengas una buena jornada. Bueno, Gustavo, gracias a vos, gracias a todo el equipo de la radio, un abrazo para Luca, y un beso para mi mamá que seguramente debe estar escuchando, les mando un abrazo grande a todo el pueblo. Muy bien, ahí está Fernando Lanfranco desde Villa María, así comenzábamos el programa hoy, ya vamos a estar con los números de la suerte, la carpeta publicitaria,